Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamoras Dato en cuenta que una vez más un amor has perdido y no lloras Es que no te sabes de ti, todo de ti Lo entre ellos y el amor que alegra tus heridas Y al final tú dices un amor Dato en cuenta que una vez más un amor Dato en cuenta que una vez más un amor Dato en cuenta que una vez más un amor Dato en cuenta que una vez más un amor Dato en cuenta que una vez más un amor Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamoras Y al final tú dices un amor